Música Moda y Tendencia es el espacio que presentamos a continuación Ya se encuentra Charlie Ramos con nosotros Charlie querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Después de una semana de mucho trabajo seguramente Bastante trabajo, hubo bastante trabajo Para varios Que bueno, que hoy lo vamos a presentar Y bueno, en esta ocasión estamos trayendo una propuesta muy importante En lo que se refiere a lo que es moda Ahora nos acompaña Vero Buenas tardes, gracias por recibirme ¿Todo bien? Un placer, ¿eh? Igualmente Bueno, ¿de qué nos va a comentar? Vero nos viene con una propuesta de un desfile de inclusión Exactamente A ver qué nos quieres contar Bueno, les comento Nosotras somos una academia de modelaje inclusivo El objetivo de la academia es tener todo tipo de cuerpo Sin estereotipo O sea, tenemos mujeres, hombres y de todo tipo de edades Así que lo que queremos es romper ese paradigma del 90-60-90 Seguro Los cuerpos perfectos Estaturas 1-70 Y bueno, así es como estamos trabajando Y vamos a tener un desfile muy pronto ¿Cuándo sería? Este domingo 31 Este domingo 31 Este domingo 31 Feliz Que bien Y que bien esto que abordemos desde el punto de vista de la moda Del tema de la ley de talles Exacto Porque es un tema muy polémico, entre comillas Que hoy, a propósito, en esta semana Está circulando por todo el país un escáner Para tomar Exactamente Para tomar la nueva ley de talles Exacto Y modificar la ley Exactamente O sacar la ley Sí, porque, ¿qué pasa? En Argentina tenemos Nuestras talles no están según lo que viene de la moda de afuera Exactamente Entonces, eso es lo que se va a realizar ahora Con esta nueva ley Que muchas personas están trabajando detrás de esto Y es buenísimo Para que todos los negocios tengan Tanto para mujeres ya jovencitas, flaquitas O para mujeres que son más rellenitas Para todas por igual Bien Porque por ahí vas a un local Y todas tienen solamente un talle único Sí, pero además ya esos talles de XL, XXL Todo eso ya es como que ha caducado Ha quedado fuera de moda, fuera de actualidad Ya hay otros talles que tenemos que tener en cuenta Exactamente Y como también se trabaja mucho en decir Ok, ¿por qué no? La ley de talles dice en vez de un talle 6 ¿Por qué no? Para una mujer fuerte ¿Por qué no cambiar esos talles que le pusieron un nombre? Claro Que le hacen sentir mal quizás a una mujer o a un hombre, ¿no? Claro Así que bueno, está muy buena esta nueva motivación Bueno, vos bien lo decís Para hombres y mujeres es la misma problemática en general, ¿no? Pero más lo sufre la mujer Me parece No sé O me parece No sé, para mí no Para mí, para todos por igual Para todos por igual Porque recién estábamos con un chico que es súper flaquito Y me dice Vero, no sé, es lo que me cuesta conseguir talles Y soy súper flaco Me dice Claro, claro Es real Ya sea, si sos flaco Al revés del gran problema que tiene la mayoría Exactamente Claro, ¿qué es lo que observan ustedes? ¿San Juan particularmente está mejor, peor que a nivel nacional? ¿Cómo es la realidad de nuestra provincia con relación a este tema? Mirá, yo te cuento Hace tres años cuando yo dije Quiero hacer una academia inclusiva La hice con el nombre de mi mamá, Natalia Ajá O sea, mujeres reales Claro, claro Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que se pueda Vamos a intentarlo Y te digo, excelente ¿Anduvo bien? Excelente ¿Es bueno el resultado? Sí, muy lindo en las personas Cómo vemos los resultados Obviamente que se trabaja también con muchos profesionales atrás No es que lo hago sola, ¿no? Pero anda muy bien en el sentido de que ves el cambio de cada persona Claro Que va trabajando sobre tu estima, su amor propio Y cuando al momento de desfilar, la explota, es una belleza Es totalmente distinta, claro Una actitud, la postura, como de Dumanco Pero fundamental el amor propio Sí, fundamental O sea, el tener ese confianza propia Fundamental, fundamental Y te das cuenta en una sesión de fotos Mirá esas sesiones de fotos Una belleza, las chicas Y después tengo un trabajo Porque muchas llegan y me dicen Ay, pero no sé Y si voy a poder Y con una actitud diferente Y después las ves con toda una actitud Totalmente desenvueltas En la pasarela Totalmente Mujeres, hombres, todo Claro Bueno, ¿y cada cuánto estás poniendo? ¿Cada cuánto haces desfiles? Bueno, nosotros trabajamos Exacto, trabajamos durante todo el año De enero a enero ¿Y qué es lo que hacemos? Todo un grupo, cuando se egresa, tiene un desfile ¿Bien? Este grupo se egresa todos juntos Son 40 modelos Se egresan este domingo Van a desfilar todos juntos Más, bueno, los otros Que te digo, talles más grandes O mujeres de edad de 80 Que se suman también a par Bueno, y para los que nos están escuchando Fundamentalmente ¿Cómo tienen que hacer Para tomar contacto con ustedes? Bueno, es fundamental Las redes sociales A través de Instagram Natalia Moels Academy Nos pueden contactar Si no, por teléfono también El teléfono de la Academia Que no sé si se los paso Sí, sí, pasame Bueno, 264-562-1785 A través de ese número también se pueden comunicar Pero hoy en día, viste, redes sociales Facebook, Instagram Se pueden comunicar con nosotras Sí, estoy muy accesible Si no, por el Teatro de la Biblioteca Franklin, todos los sábados Trabajamos durante todo el año Ah, todos los sábados Todos los sábados En el Teatro de la Biblioteca ¿Cuál es el horario? Trabajamos desde las 3 de la tarde Hasta las 20 horas Ah, bien, bien, bien Sí, sí, sí Porque la pandemia nos llevó a esto A que tengamos que hacer grupos diferenciados De pequeños grupos Para que tuviesen el distanciamiento Entonces, por eso fue que también Todo ese horario Espero para cada grupo en particular Muy bien Vos decenas estabas hablando Que tenés profesionales Exacto Trabajando contigo en la academia Detrás de cada modelo que tenés Hay una historia detrás de cada una Exactamente Detrás de cada una hay una historia Y lo lindo Es que una de nuestras chicas Profesionales, psicóloga Nos dice que es muy lindo Porque en sus clases Cuando más se desenvolven En contar la historia que tienen Y hay algunas chicas que vienen Que nos contaban Que a veces tuvieron anteriormente Bulimia, anorexia Hay chicas que han tenido pánico escénico Y no podían estar enfrentadas A un público Y trabajándolo atrás Obviamente con nutricionistas También para que las asesore No que te digan no comas Sino cómo tenés que alimentarte Seguro Que es súper importante Claro O como te comentaba También los profesionales Que te enseñan oratoria Para también que al momento De ellos tengan una entrevista No los podés decir Bueno, vayan No, tienen que estar preparados Sí o sí Para poderse informar O comunicar frente a una entrevista Así que bueno Esa vivencia la vamos teniendo También con las charlas Y las clases de los profesionales Que bueno Que los chicos van contando Su historia Me imagino el trabajo Intensivo que deben tener Como para romper Ese estereotipo Que tienen las personas ¿No? Sí, impresionante Pero lo lindo es que ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos que todos En un grupo por igual Y no existe una estrella Todos son por igual Entonces Si vos me decís Hay academias En que tienen una sola modelo Que es la más divina Y yo no, sí Pero nosotros no Nosotros todos le damos La misma cantidad De pasarelas De las mismas clases La misma cantidad De sesiones de fotos Claro Todos por igual Todo igual Así que en eso Digamos también influye Porque Les estás haciendo ver Que no existe una exclusión ¿Entendés? Que no tenés una compañera Que esa compañera Sí tiene más sesiones de fotos Que la otra ¿No? Todos por igual Entonces También van preparándose Para cada sesión de fotos Y cómo van desenvolviéndose Bueno Y el modelaje ¿Quién lo enseña? ¿Lo enseñás vos? Sí, en eso me encargo yo ¿En eso te encargas vos? En eso me encargo yo Sí, sí, sí Bueno, es todo un desafío también, ¿no? Todo un desafío Y todo un desafío también Cuando me dicen Estas situaciones así De que Vero me da mucha vergüenza No quiero que nadie me mire Claro Bueno De a poquito Tenemos un teatro Para que sacamos A todas las personas De las sillas Las hacemos que se vayan hacia atrás Y empiezan a desfilar a poco Y empiezan a desfilar a poco Y la empiezan a ver dos personas Después tres Y así ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Hay que trabajar eso? ¿Hay que trabajar eso? ¿Intensamente? Sí, intensamente Para nosotras mínimo Son ocho meses Y a veces lo extendemos a nueve Porque sinceramente No puedes hacer que una persona Con un mes de una práctica Claro Vaya y haga No sé Cualquier evento Cuando son miles de cosas Que tiene que tener en cuenta antes Claro Como yo le decía A veces a los chicos Que es súper importante Que les Por ejemplo Les dicen Mira, vas a hacer una sesión de fotos Y vos jamás hiciste una sesión de fotos ¿Cómo vas a saber Cómo tenés que tener las uñas? ¿Cómo vas a saber tu pelo? ¿Cómo tenés que O maquillarte? Súper importante Yo le hablaba a Charlie Que es muy importante El maquillaje Que se sepan maquillar Que se sepan tener una base No puedes hacerlo con tan poco tiempo Si o si es muy importante Ese transcurso del tiempo Que vayan aprendiendo todos Claro Y les cuesta todo por igual O qué sé yo A lo mejor Las damas tienen más predisposición Al maquillaje Que los varones No, ¿sabés que nos sorprende muchísimo? Tenemos un montón de varones Ajá Un montón de varones Y que les encanta Que ellos dicen Mira, yo quiero aprender maquillaje O sea, son los primeros que me dicen Qué bueno, qué bueno Obvio que son la gran mayoría mujeres Pero tenemos muchos varones Que nos sorprende Que ellos solos Me entiendes Llegan con toda la intención De aprender Ya sea maquillaje Ya sea las acciones Qué bien, qué bien Qué bien, chiquita La verdad que es interesante Les encanta Pasarela, te digo Les encanta Les encanta Qué bien, qué bien Charlie, me parece que Espectacular Yo los invito a desfilar Yo los invito a desfilar Sí, lógico Sí, Charlie Bueno, yo Si no, nos vamos a ver En las pasarelas Inclusivas Los cuerpos, por favor Yo creo que José Podríamos llevarlo José, ¿qué hizo un intento De modelaje? Sí, lo podemos llevar entonces Parecía que iba caminando Con la procesión Y quedó en el intento Y quedó en la procesión No con su cuerpo El intento Se quedó No Se quedó José, te íbamos a llevar Se quedó No, yo también modelé Lo importante es que lo intentaste Lo que pasa es que soy profesional ya Bueno Algo más, Charlie No sé si Con el tema de la ropa Acabas de decir Que tenés varias cachas de ropa Que están las manos Claro Sí, para todos los desfiles Las casas de ropa de San Juan Le damos la posibilidad De que ellos Presten su ropa Para que los chicos desfilen Y son varias casas que se suman Lo lindo es que también Que una vez que ya te conocen Cómo trabajas Te vuelven a elegir Entonces ya En nuestro primer desfile Ya son casi la mayoría De las casas de ropa Que nos volvieron a elegir Porque saben que trabajamos muy bien Estamos hablando De qué cantidad de casas Por ejemplo Oh, aproximadamente Unas 15 o 20 casas Qué bien Entre alta costura Todo O sea Outfit casual Vestidos alta costura Trajes para balones Ropa deportiva Mujer hombre Todo Sin género también Súper importante Hay casas sin género Que nos han prestado Ondas remeras Con colores Que puede ser Hombre o mujer O para cualquiera O sea Está muy bueno eso Muy bien Y en el tema de imagen ¿Qué imagen la vas a manejar? Bueno Con respecto a la imagen Del desfile Me recomendaron Un maquillador muy importante Que se llama Charlie Ah, ¿sí? Ah, muy bien Un maquillador que nos va a acompañar Por eso la pregunta Ahora entiendo Por eso la pregunta Es nuestro maquillador importante En el desfile Quien dirige a los maquilladores Ah, claro Vamos a manejar Un estilo nude Casual Para que lo pueda usar Cualquier mujer Es todos colores cálidos Cálidos Todos colores cálidos Pero para todas por igual Claro Qué bien Y en el tema de pelucas de cabello Y con respecto al pelo Bueno, yo Ojo, conozco mucho el pelo De todas mis alumnas Claro Entonces, mira Yo les dije Me re gusta La cola de caballo alta Bien Yo me lo hago Y si no Pelos sueltos Para diferentes vestidos Vestidos sin espalda Vas recogido Y si no Las demás Todas pelos sueltos Con unas onditas Lo más casual posible Para que se muestren Realmente ellas como son Muy bien Muy buena propuesta ¿Te diste cuenta? Muy, pero muy buena propuesta Para todo el año Sí, para todo el año Todo el año Yo también te tengo una propuesta Si querés la semana que viene O la otra De acuerdo a tu tiempo Y hacer una pequeña presentación De las modelos Ay, me encanta Sí, sí, sí Obvio Mirá, tenemos 40 Acá Elirán Entre las 40 Tienen para elegir Las vas a ver el domingo Bien Pueden elegir a quien quieran Para que ganan Perfecto ¿Por qué digo que elijan? Porque yo no puedo ser Excluidos Así que me elijan Nosotros te vamos a dar Esa estaría Bueno Bueno Elijan a quien consideran Que quieren que esté en este canal Bueno Pero me encanta la idea Gracias Entonces recordamos El domingo Domingo 31 De octubre A las 20 horas Comienza nuestro desfile Con estos 40 modelos Que están viendo atrás mío Y bueno 20 horas Recuerden Teatro Biblioteca Franklin Bueno Mucha suerte Muchas gracias Mucha suerte Y todo el éxito Y nos volvemos a ver Bueno Muy bien Muy bien Gracias por la nota No, por favor Ahora nos vamos a un pequeño corte O a ver un video Vamos Te propongo un video Dale, proponeme un video Porque como que nos vamos Aclimatizando para lo que va a venir Para lo que viene Bueno, dale Vémosle